Comienza el cierre del interior de la hostelería en otros nueve municipios de Castilla y León. Entre ellos la cisterniga en Valladolid en una jornada lluviosa que además ha complicado el consumo en terraza. Si te quieres poner a 6 y media de la mañana a desayunar con frío, pues tú misma. Lo enmascaran con... no, fuera se puede estar. ¿Quién va a estar fuera? ¿Quién va a estar fuera si está lloviendo? Clientes y hosteleros lamentan que de nuevo las restricciones se centren en el sector porque consideran que son otros los ámbitos de riesgo de contagios. Hay otros sitios en los que va la gente mucho más pegada, mucho más hacinada, ahí no pasa nada. Sin embargo, estos siempre pagan el pato. Por ejemplo, los grandes centros comerciales me voy a poner. Ahí nos amontonamos, y me voy a poner yo el primero, para comprar una cosa, nos amontonamos uno tras otro y allí nadie guarda las distancias, ni hay ni un guardia que te diga, oye, a dónde vas, échate para atrás. Los vecinos tienen claro cuál es el camino a seguir. Pues hombre, vacunar a más gente, los centros de salud estar mejor atendidos. Hasta que no empiece a vacunar masivamente a todos, esto va a bajar. Ya son 30 las localidades que han implantado esta medida en la comunidad, entre ellas seis capitales de provincia. Burgos, Valencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid.